hola chicos y chicas bienvenidos a este canal yo soy florencia y hoy estamos en el canal diversión con flor bueno chicos y chicas espero que hayan visto el vídeo anterior que era haciendo este que yo les puse en la descripción a que iba a ser un vídeo a continuación haciendo la manualidad que les mostré al principio o sea este vídeo es a continuación porque tuve que cortar la grabación porque bueno no tenía memoria así ahora que estoy dando cuenta solamente puedo grabar cinco minutos cuarenta y tres o sea voy a hacerlo todo rápido así bueno como no han visto el título a continuación haciendo la manualidad para pascua bueno en este vídeo los materiales que vamos a necesitar para ser tijeras una cintita bolígoma cartulina bueno por lo primero que vamos a empezar así por los huevitos de pascua si tienen esta cartulina es mejor pero bueno vamos a hacer 12 huevitos de pascua que es fácil dibujarlos y todo bueno vamos allá después les muestro como me quedan los huevitos bueno chicos ya corté todos los huevitos que bueno como ven acá hay 12 corte dos de cada uno corte dos de cada uno así 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 y bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a pegarlo uno por uno bueno vamos a pegarlo así 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 yo les voy dejando una enseñanza para si lo pueden hacer solitos porque yo como les dije no puedo porque no tengo memoria si si no les enseño bien cuando tenga memoria se les enseño bien todo eso así pero pueden ir mezclándolo yo estoy haciendo rápido para si nada pasa si bueno y así ahora voy a cortarlo atrás quizá le ponga un cartón para que no se me doble si le voy a poner un cartón atrás bueno chicos así queda la base ahora le voy a poner un cartón abajo acá atrás para si es un poco más duro porque miren se mueve todo así que bueno voy a buscar un cartón bueno chicos acá tengo ya la base de esto para si lo pongo acá y queda mejor bueno ahora lo voy a cortar chicos así queda bueno le puse el cartón todo bien 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 y ahora vamos a ponerle esto y vamos a hacerle un muñito bueno chicos así quedó esta manualidad super hiper mega linda que bueno que esto después lo vamos a poner a la puerta de todo eso pero pero bueno espero que les haya gustado este vídeo y espero que les haya sido útil perdónenme porque no pude grabar el paso a paso pero bueno perdónenme en sí espero que les guste como os quedó porque esto después va colgado a la puerta yo cada año hago un dibujo nuevo una manualidad nueva para pascua y me gustan me gusta hacer manualidad me gusta dibujar me gusta hacer cosas y bueno hice esto esta vez para pascua y es el conejito así que bueno chicos y chicas si les gustó este vídeo denle like suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perder ninguno de mis vídeos y denle like obviamente porque si les gusta esta manualidad y capaz que haga el paso a paso no lo prometo porque no lo sé así que bueno capaz que haga el paso a paso pero no lo prometo bueno chau denle like a todos mis vídeos y quizás la otra semana haga 50 cosas para hacer en cuarentena chau que tengan una muy feliz pascua en familia y todo eso por si no llego a grabar el viernes chau 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 .